El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el lunes al Teniente General del Ejército, H.R. McMaster, como nuevo consejero de Seguridad Nacional. Es un hombre de tremendo talento y tremenda experiencia. He visto y leído mucho durante los últimos dos días. Es muy respetado por todos en el Ejército y estamos muy honrados de tenerlo. Su predecesor en el cargo, el general retirado Michael Flynn, fue llamado a renunciar la semana pasada por mantener conversaciones con el embajador ruso. Keith Kellogg había asumido de forma interina, pero al no ser ratificado, Trump afirmó que trabajará junto con McMaster.